Desde el Área de Mujer y Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada iniciamos una serie de campañas que se denominan Mujer, Montaña y Algo. Algunas veces es discapacidad, cáncer, salud... Bueno, en esas campañas tuvimos la suerte de contar con quien estoy yo hoy aquí, que es Isabel Elvira Pérez Armas. Encantada Isa, buenos días. Encantada Reyes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Me gustaría que nos hablaras, ¿por qué participaste tú en nuestras campañas y en cuál de ellas participaste? A mí me entrevistaron a raíz de unas carreras de montaña que hice con mi club, que es Pichón Trail Project. Me hicieron una entrevista, fue escrito, no fue así como ahora. Y salió publicada por parte de la FEDME y nada, súper bien. Era Mujer, Montaña y Discapacidad. Y Discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Yo tengo esclerosis múltiple, es una discapacidad, está considerada física, aunque podría ser de todas un poco, ¿no? De todo. Porque como afecta el sistema nervioso central, entonces tengo afectadas varias cosas, ¿no? Pero lo más importante o lo más que se nota de cara al público es físico. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Me diagnosticaron en 2011, aunque llevaba como seis años atrás de la enfermedad. Mi primer brote fue en 2004, pero no tuve un diagnóstico claro hasta 2011. ¿Tantos años tardaron? Sí, muchos años. ¿Y eso por qué? Se fue camuflando con un montón de cosas. Me había picado una medusa aquí, empecé con visión doble, decían que eran las toxinas de la medusa. Entonces no me hicieron resonancia, no se sabía que era un brote. Son muchos años hasta que te diagnostican. Muchos años. El diagnóstico de la esclerosis es muy difícil. No hay una prueba que te diga tienes esclerosis. De hecho descartan todo lo demás. Hasta que dan. Hasta que, claro, se hace como por descarte, ¿no? Entonces lo que tengo es un montón de secuelas de un diagnóstico tardío. Bueno, y cuando te dieron el resultado final, ¿qué supuso en ti? El resultado final es como si te cae una losa de 500 kilos encima. De repente, pero tiene una parte de alivio, ¿no? Porque dices, bueno, llevo un montón de años notando cosas que no sabes lo que es y le pones nombres. Entonces, cuando le pones nombres, ya lo miras de frente, ¿no? Sí, sabes contra quién te enfrentas, ¿no? Claro, dices, ahora sé con lo que tengo que vivir. Y entonces ya empiezas tú a poder elegir, ¿no? Y a poder tener una actitud. Durante todos esos años hasta que te pusieron nombre, ¿tú hacías vida normal? Normal. ¿Trabajabas? Deporte. ¿Hacías deporte? Deporte menos. Yo no era mucho de deporte. Me he vuelto deportista por necesidad. Y porque el deporte, al final, el neurólogo siempre te dice primero, tienes que hacer deporte sí o sí, ya para mí no es opcional. Y empiezas a coger el gusto, ¿no? En cuanto ves que te funciona, dices, bueno, esto no lo he hecho antes, no sé por qué. ¿Y cómo llegaste al deporte, a los deportes de montaña? A los deportes de montaña llegué por un amigo que tengo en común con mi pareja, que su pareja tiene esclerosis. ¿Ah, sí? Sí, y ellos corren por la esclerosis múltiple. Habló conmigo, me comentó y dije, bueno, vale, pues me meto en la asociación, siempre para ayudar sin llegar a hacer deporte, ¿no? Pero luego llega la Yoelette, que, perdón, estoy un poco a catarras. Sí, lo sé, lo sé. Luego llega la Yoelette, que me permite, aunque tenga discapacidad física, voy con un equipo que me permite correr, volar, o sea, parece que vas volando, y entonces ya ahí me empiezo a entusiasmar. Al principio vas como pasajera, bueno, a ver que me lleven y tal, y yo pensaba, bueno, me llevan, ahora no, ahora ya soy corredora. A mí es que me llamó mucho la atención cuando hablamos tú y yo por teléfono, porque la mayoría de las personas creemos que os sientan en una Yoelette y vosotros vais como en una sillita, como pasajero, y que no tenéis que entrenar. Y a mí me llamó mucho la atención cuando tú me dijiste, no, no, yo terminé con muchas agujetas la primera vez y tengo que entrenar. ¿Cómo es eso? Cuéntanoslo. Ir en la Yoelette, eso, al principio iba con un pasajera, como te conté a ti cuando hablamos, y como te digo ahora, pero luego te das cuenta que, o sea, a ver, si yo estoy en una postura demasiado tiempo continuado, cuando me levanto no soy persona, mis músculos no pueden reaccionar como cualquier otra persona, ¿no? Entonces el entrenamiento te permite tener la musculatura fuerte, tener un control postural de tronco adecuado, y aunque vayas sentada tienes que tener control postural, y luego te permite también no quedarte totalmente engarrotado cuando bajas, porque las carreras de montaña, además, el traqueteo, que te afecta un montón el cuello y tal, si no tienes un control postural y una buena salud física, entonces sí que vas como pasajera, ¿sabes? Y a lo mejor harías sendenismo. Sí, pero como pasajera sufriendo. Sufriendo. O sea, tienes que entrenarte para tener un disfrute, ¿no?, de esa actividad. Para disfrutar. ¿Y qué haces para entrenar? Para entrenar yo hago, bueno, ahora estoy un poco más parada, pero porque después del COVID y todo es uno empezar y tal, pero lo que hago es natación, y estoy haciendo pilates ahora, que el pilates te ayuda un montón al control postural que te digo, ¿sabes?, al ser consciente de tu espalda, de tus brazos, tus extremidades y tal. Y estiramientos, o sea, los estiramientos y la esclerosis son como hermanos gemelos. Bueno, ¿y qué diferencia encuentras? Porque entrenas para poder ir en las sillas guiolet, pero me gustaría saber qué te ofrece la montaña, a diferencia de otros deportes más indoor, ¿no? La montaña a mí me da libertad, y aparte que yo como bióloga estoy acostumbrada mucho a caminar y a hacer sandenismo en montaña. Para mí la montaña, el mar, la naturaleza, la vida, es lo que me llama y es lo que soy, ¿no? Es mucho de mí. Entonces, recuperar esa parte, la guiolet a mí me ha permitido recuperar volopela, disfrutar del monte, y eso no es pago, o sea, te lo digo ya. Para una persona que tenga la sensibilidad del medio ambiente, eso no es pago, para mí es brutal. Me imagino que la unión con las personas que llevan esa silla guiolet tiene que ser espectacular, ¿no? O sea, primero tienes que tener una confianza plena en quien te lleva. Yo normalmente, ahora los conozco más, ¿no? Pero al principio no conoces a quien te lleva, y tienes que dejar todo en sus manos, ¿vale? Entonces, tienes que confiar. Yo, la verdad, es que nunca he sido muy desconfiada, ¿no? Pero bueno, siempre te da como un poquito de... Claro, porque dependes de ellos al 100%. Totalmente, y ellos de ti, al final se crea como una unión súper especial. Yo, aunque no los conozca de nada, justo haces una carrera conmigo y ya para mí... ¿Cuál fue tu primera salida con ellos? Al infinito, las primeras salidas fueron un poco en asfalto. Para ir probando, ¿no? Fueron, sí, probar y fueron carreras cortas. El asfalto te permite ir muy rápido. Entonces, me encanta la velocidad. Y entonces, sí, el aire en la cara, es como si volaras. Y fue como para probar. También he hecho senderismo, ¿no? Pero enseguida que me metí en montaña, yo prefiero siempre la montaña, ¿no? Y las primeras carreras fueron aquí a Anaga, es la reina de los mares. Y si no corres por Anaga, parece que no has hecho nada, ¿no? ¿Y cuál sería el sitio, la carrera que te gustaría realizar? ¿De aquí a un tiempo, cuando estuvieras preparado? Bueno, de aquí a un tiempo tenemos en mente un reto. Sí. Que, bueno, te puedo dar una primicia. ¡Qué bueno! Que va a ser subir a Alteide desde la Playa del Socorro. La 04. La 04, maravillosa. Y la estamos planteando, ya estamos haciendo todo lo que es el proyecto, la gente que se necesita, ¿no? Como decís, o sea, todo. Bueno, ahí necesitaréis un gran despliegue, ¿no? Sí, y vamos a pernortar. Tiene que haber muchos pilotos para que hagan relevos, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Subir todo eso de golpe, no. Entonces va a ser en dos días, a lo mejor, algo así. Bueno, tenemos ahí en mente... ¿Tenéis fecha ya prevista o todavía no? 2023 seguro y a finales de año seguramente. Bueno, me gustaría estar ahí para acompañarte, aunque sea un ratito, y verte. Espero poder estar. Encantada. Y aparte de ese reto, ¿tienes algún sueño? Aunque no sea con Yolet o con Carrera, ¿soñarías en algo que te gustaría llegar? Hay muchas cosas. O sea, yo estoy siempre... Una, cuéntame una. Yo siempre estoy elucubrando. Yo no paro. El rollo de tener una discapacidad física es que la parte física y la mental van totalmente separadas de la mano. O sea, las tienes que llevar juntas y tener un equilibrio, pero es súper complicado. Porque yo con la mente, o sea, aunque mis piernas me fallen, con la mente yo ya he hecho todo, ¿no? O sea, yo por la noche yo ya hice todo el día siguiente, y a veces las piernas no te lo permiten. Entonces, no sé, es un sueño. Lo del subir al teide para mí era un sueño, que yo nunca lo pensé. Pero eso ya está ahí. Pero ya está, ya está ahí. Y después un reto llama a otro, así que enseguida me voy a tener que poner las pilas. Y sí que hablé con mis hermanos porque me gustaría dar la vuelta a la isla. Ellos se ha comprado un barco y no me importaría dar la vuelta a la isla por la esclerosis múltiple, ¿por qué no? Para visibilizar. Y nadar un poco, que también me encanta nadar. Entonces sería un bonito... Unir las dos cosas, ¿no? Sí. Sería maravilloso. Sí, estaría muy bien. Eso te lo cuento así porque es una idea que he tenido, pero no sé si... Bueno, si la voy a hacer, te avisaré. De acuerdo. ¿Tú crees que en la sociedad estamos preparados para incorporaros a las personas, en este caso con esclerosis múltiple, o nos asusta? Yo creo que... ¿Qué sientes tú? Que el desconocer asusta mucho. ¿Sabes? La gente no sabe cómo tratarte. Te quieren ayudar. O sea, yo tuve que aprender a dejarme ayudar, ¿vale? Que es una de las cosas que tienes que hacer cuando te diagnostican algo. Y es importantísimo. Yo soy súper independiente, soy una gocicuda y nunca quería ayuda. Y no, te tienes que dejar ayudar. Y no pasa nada. ¿Sabes? Hay que quitarle un poquito de importancia. Sí, pero todo tiene un proceso. Todo es un proceso. No naces con eso aprendido. Pero la gente luego tiende a, en cuanto te ve así, o te ve en la silla, o te ve con las muletas, dificultad, tiende a ayudarte. No, no. Tienes que esperar. Lo importante es esperar a que la persona te lo pida. O te diga cómo. Porque nadie nos ha aprendido. Exacto. Y a lo mejor me estás agarrando y a mí me duele el brazo. O me estás agarrando mal, o no quiero que me agarren. A mí no me gusta que me agarren. Prefiero agarrarme yo que que me agarren, ¿no? Entonces invades un poco la intimidad de la persona. Yo creo que sería importante que la gente fuera un poquito empática. Y no pasa nada por no saber. No pasa nada por aprender. Y no pasa nada por decir, ¿en qué necesitas y en qué te ayudo y cómo? Para mí eso me parece vital. Y luego a la hora de las infraestructuras, eso no está nada preparado en ningún sitio. Sí, bueno, eso sería otro tema, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas ciudades, hemos estado hablando antes de la entrevista, que efectivamente falta, falta conciencia, conciencia. Tenemos leyes, pero tenemos una cuenta pendiente importante ahí. Me da mucha rabia y dejo de ir a sitios que no me permiten la entrada. ¿Qué les dirías a mujeres, hombres, niños, niñas, que pudieran encontrarse en una situación como la tuya para seguir adelante? O sea, ¿qué les recomendarías, qué consejos? Yo creo que lo más difícil es dar el primer paso. Una vez das el primer paso, yo los animo a darlo porque... ¿El primer paso cuál es? El primer paso es darte cuenta de tus limitaciones. Afectación. Sí, de tu afectación. Ver y darte cuenta que se pueden realizar las mismas cosas, pero de forma diferente. Lo mismo, tú llegas de un punto a uno a otro punto así y yo tengo que hacer así. Pero que no pasa nada, que no pasa nada. Lo mismo tardas un minuto más. Y que se den cuenta de la importancia que tiene dar ese primer pasito, que merece la pena. Y después de la afectación, lo recomendable, has dicho el deporte, ¿verdad? Deporte y además... Deporte, alimentación y una vida zen, le digo yo. Sí, sí, la neuro, la mente. Tienes que llevar una vida tranquila. A mí, a mí. Que eres todo nervio. Nunca fui tranquila. Pero tienes que llevar el descanso, el deporte, la alimentación. Son tres pilares importantísimos. De hecho, la neuróloga me dice que yo debería estar encamada hace tiempo. Y no, porque es que... Primero, a mí no me entra aquí. Y después voy a hacer todo lo que dependa de mí. O sea, lo que depende de ti, que es dormir. ¿Vale? Estupendo, ¿no? Alimentarte bien, pues haces por... ¿No? O hacer un poco de ejercicio. Cuesta, ¿eh? Coger la rutina cuesta un montón. Cuando ya la tienes, es estupenda, ¿no? Sí, me imagino que además no todos los días... No. ...se levanta uno con el mismo ánimo, ¿no? O sea, me imagino que como en la vida normal tenemos subidas y bajadas. Y en tu caso, pues me imagino que también, ¿no? Hombre, por muy positiva que seas, yo me siento muy positiva. La gente dice, señor, es súper positiva, ¿no? Y también realista. O sea, eres positiva, pero no vives en el mundo wonderful. O sea, no vives aquí. O sea, no vives aquí. O sea, no vives aquí. Entonces, ser positiva a mí no me permite curarme. No me voy a curar por ser positiva. Pero sí que para mí la actitud es vital. Entonces, el poderme levantar por la mañana depende de mí, que depende de ti. Imagino que también, amigos, familia, es importantísimo el apoyo de todos ellos. Yo los tengo a piñón. Los pobres. A veces digo, ay, Dios, pido demasiado. Esa es otra cosa que he tenido que gestionar conmigo, el pedir. El no sentirme mal por pedir. Ajá. Y sigo sin hacerlo muy, muy bien. Pero, nada, dejarse ayudar. La familia, los amigos son un pilar importantísimo. Igual que el deporte, la alimentación y el descanso y tu alrededor. Ahora, cuando tienes un diagnóstico, todo se modifica. Y la gente realmente, que no importa, desaparece. No tienes que hacer nada. Es que no tienes ni que moverte. Y luego, es importante que sea gente que se dé cuenta de que tú vives al segundo. Eso es lo más difícil. Eso es lo que estábamos hablando antes en la mesa, ¿no? Sí. El cómo vivís el segundo a segundo. O sea, no sabes lo que puede pasar al segundo siguiente. Eso me imagino que, bueno, como tú dices, hay que aprender. Pero, ¿aprender os ha costado cuánto te ha costado? Pues, mira, es el día a día. Aprendes todos los días, aprendes mucho. Pero para mí la frase, al segundito, de hecho, yo me lo pongo en todos lados. Y mi Instagram, al segundito, es al segundito, pero es que es literal. Es literal. O sea, nunca ha sido, o sea, lo de vivir el presente, que todo el mundo lo dice. Miles de libros, miles de vídeos. De autoayuda. Todo el mundo dice, ah, hay que vivir el presente, queda súper bonito decirlo. Luego ponte a hacerlo, ¿no? Pero hay veces que es que no tienes otra opción. Porque yo en este segundo estoy aquí, encantadísima de estar contigo. Y luego no sé cómo voy a bajar de aquí. Entonces, es al segundo literal. Sí, sí, sí. Y puedo decirte, sin riesgo de equivocarme, que soy mucho más feliz así, de como era antes del diagnóstico. En ese sentido, sí. Y en ese sentido, agradecerle a la esclerosis poco. Pero eso sí se lo voy a agradecer. Porque no sé a dónde iba yo tan rápido. Sí, a veces vamos demasiado rápido por la vida sin saborear lo que tenemos alrededor. El sistema, si te dejas llevar por el sistema, es que no miras a nadie, ni miras nada. Y realmente ahora te das cuenta de lo importante. Pues sí. Sí. Antes te estaba comentando en qué consistían estas grabaciones, ¿no? Y os decía que, bueno, buscamos referentes. Buscamos referentes en nuestras vidas para que sirvan de imagen y de ayuda a niñas, niños, mujeres, hombres, todos. Y me decías, pero yo por qué. Bueno, pues tú eres una de nuestras referentes. Porque efectivamente, a veces, en ese no vivir el segundo a segundo, también tenemos la imagen demasiado lejos de lo que realmente tenemos en nuestras vidas. Y vosotras sois referentes porque sois imagen de personas que tienen un espíritu de superación brutal, sacrificio, ánimo, fuerza. Entonces, sois unas grandes referentes. ¿Te sientes así, Isa? No, nunca. Siempre me sorprende cuando alguien me dice, es verdad que lo que sí que me he dado cuenta es que no sabes nunca quién te está mirando. Efectivamente. Yo no hago las cosas porque me estén mirando, tampoco ni mucho menos. De hecho, no me gusta. Me gusta mucho pasar desapercibida. Y ahora sé que no lo logro y entonces lo he utilizado al contrario. Es como, vale, no paso desapercibida, pues entonces voy a hacerme visible. O sea, yo llegué a un punto con la enfermedad que al principio del diagnóstico, la primera semana que estás hundida en la miseria, yo ya sabía que algo tenía que hacer con esto. Yo dije, algo tengo que hacer. Diez años después, ya sé lo que hay que hacer. Hay que hacerse visible. Y hay que quitar la vergüenza, dejarla a un lado un poco, para que la gente se dé cuenta de que, a ver, las personas con discapacidad, la discapacidad es una condición, no me identifica para absolutamente nada. Todos tenemos capacidades diferentes, todos hacemos cosas distintas, todos servimos para algo, simplemente hay que dar un pasito. Y sobre todo, que ahora mismo, seguramente hay en este mundo tan inmenso, alguna personita que se está sintiendo identificada contigo y que le está sirviendo de fuerza y de imagen como para seguir. Entonces, eso es lo importante, el poder llegar a esas personas que a lo mejor están ahí esperando a ver qué hacer con sus vidas. Y por eso yo te voy a pedir, te voy a pedir que a todas esas personas que se puedan encontrar en una situación similar o con otro tipo de enfermedad, discapacidad o situación personal. ¿Qué les dices? ¿Qué les dirías para dar ese primer paso? ¿Tienes un lema, una frase, algo que tú digas? Pues yo mira, yo cuando me levanto me digo esto a mí misma. Y si no la tienes, dísela a ellos. Yo cuando me levanto, primero doy gracias. Primero ser súper agradecido por todo. Para mí eso es vital, súper vital. Y luego para mí es no pares, tira. O sea, es como tira Isa. O sea, hay siempre situaciones peores que la tuya, siempre. Mejores también, ¿vale? Pero lo importante es que para mí es de lo que te pasa, saca lo bueno. ¿Vale? Tengo que estar más tiempo parada. No importa. Cojo las cosas de otra forma. Y que vivan, que vivan al segundo, que no se paren. Solo pararse es lo importante. Que den el pasito, que merece la pena. Que hay vida detrás de todo esto. Has dicho una palabra mágica. Agradecer. Para mí es vital. Agradecer. Es vital para ti y también es vital para mí, como responsable del área de Mujer y Montaña, agradeceros a ti y a otras mujeres que como tú estáis participando con nosotras en estas entrevistas. Porque hay que tener valor para estar aquí, sentarse, contar cómo te sientes, cómo vives, qué te pasa. Y yo me siento súper agradecida de ser yo la que te está entrevistando. Darte mi enhorabuena por ser como eres. Mi admiración por seguir, por dar ese pasito uno detrás de otro. Y muchísimas gracias, Isa. Muchísimas, muchísimas gracias. Me alegro un montón de que participes y me alegro un montón de haberte conocido. Gracias a ti y encantadísima. Gracias.